un gran saludo campeones sean bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias empezamos hablando sobre gonzalito plata el más querido de la selección ya que actualmente se conoce que está en recuperación después de su lesión este miércoles marca valladolid dio a conocer que el extremo tricolor y dos compañeros más no estuvieron presentes en el entrenamiento del pusela sin duda la ausencia de plata en la práctica del conjunto español llaman mucho la atención el ecuatoriano aún no se ha podido recuperar al 100% de la lesión que padece y que sufrió con la tricolor en el amistoso ante cabo verde tal cual lo dio a conocer su entrenador pacheta esperemos que se pueda recuperar al 100 si es posible que no juegue el siguiente partido con el real valladolid no importa lo importante es tener en el mejor nivel a gonzalo plata pensando como ecuatoriano y pensando en ecuador para el mundial y en su propio club obviamente porque si está haciendo reincidente en una lesión en una molestia no vas a estar para todos los partidos o vas a estar pero para unos cuantos minutos queremos una recuperación efectiva al 100% ahora toca hablar de un jugador no tan querido por los ecuatorianos y es el caso de cristian noboa ya que habló de su retiro creo que vengo jugando cinco años ya de gratis pero mientras siga jugando así como estoy marcando goles disfrutando lo que estoy haciendo no he pensado en el retiro sé que falta poco pero no quiero pensar todavía en eso recordemos que noboa fue parte de este ciclo que quiso gustavo al faro esta prueba en la copa américa 2021 que no funcionó algunos partidos de eliminatorias y después perdió protagonismo perdió lugar en la consideración del propio al faro y recordemos después las quejas que salió a dar en la prensa éxitos al zar no tengo ningún problema simplemente estoy mencionando lo que ha ocurrido todo el éxito en su carrera hablemos ahora de dos ecuatorianos que están en la mls y que compiten por el mejor gol del año se trata de campana y jordi alcibar alcibar quien con su equipo anotó un golazo olímpico que le dio el triunfo en el partido ante atlanta unite mientras que leonardo campana en el encuentro jugado el 5 de octubre consiguió una soberbia anotación recordemos triunfo del inter de miami 4 a 1 ve al arquero salido y sombrerito de lejos no de cerca de lejos hay un enlace que lo pueden buscar en la mls la cuenta de twitter en el enlace ahí está ahí pueden votar para el mejor gol del año tenemos buenas noticias en el caso de bayron castillo porque el taz dará la resolución sobre el caso bayron en las primeras semanas de noviembre aunque chile y perú tienen esperanzas de ir a catar 2022 esperanzas y no posibilidades hace pocos minutos fox sport adelantó lo que sería la resolución del taz sobre el caso bayron castillo el periodista juan jose buscali adió a conocer que la decisión del taz sería desestimar y no dar lugar al reclamo de chile y perú con esto en la selección pueden estar tranquilos y trabajar para llegar de la mejor manera al mundial torneo donde jugarán el partido inaugural frente a catar con esta noticia será la cuarta vez que chile queda fuera de catar 2022 tras no clasificar en la cancha las dos negativas de la fifa y finalmente el taz tenemos buenas noticias además de las ya mencionadas de bayron castillo sobre independiente del valle ya que está en el top 50 del ranking mundial de clubes esto es una gran noticia y sin duda va a sorprender porque los que están ahí mayormente son brasileños son argentinos y que un equipo ecuatoriano esté en este top es de aplaudir el trabajo que realiza independiente del valle lo ha convertido en un equipo moderno ya que con pocos años de gestión ya pelea contra liga barcelona y emelec a nivel internacional también destaca y hoy se dio a conocer que con 188 puntos ocupa el lugar 32 en el ranking de la iff hs en el cual supera a equipos grandes de europa como la juventus el milan y el manchester unite los de san golki son el equipo ecuatoriano con mejor ubicación y el décimo sudamericano en el ranking barcelona está en el puesto 89 emelec en el 118 y liga en el 121 en el ranking también se encuentran universidad católica en el puesto 145 y a pesar de que ya descendió 9 de octubre aparece en el lugar 264 los rayados escalaron 19 puestos en el ranking en comparación a septiembre esto gracias a ser campeones de la copa sudamericana independientes está haciendo un espacio entre los grandes de ecuador y en sudamérica le tienen mucho respeto por lo que ha conseguido en los últimos años sin lugar a dudas un digno representante de ecuador hablemos del partido que se jugó el día de hoy entre ecuador sub 20 y paraguay sub 20 esto correspondiente a la disputa de la medalla de oro en los juegos suramericanos asunción 2022 ecuador realmente fue un equipo totalmente desconocido a comparación con otros partidos con los partidos anteriores no hizo nada para hacerse ganador de esa medalla paraguay la luchó paraguay jugó paraguay la buscó y aunque no fue el mejor gol lo consiguió igualmente ecuador se hizo acreedor de la medalla de plata y eso también hay que aplaudir porque llegaron lejos y habla muy bien de lo que han hecho el trabajo que han consolidado eso sí tienen mucho que trabajar porque en el momento en que se está disputando el máximo premio no hacer nada desprestigia todo lo que estás haciendo o todo lo que has hecho vistes el partido que te pareció te leo en los comentarios hablemos de liga de quito porque confirman la continuidad de un extranjero la dirigencia de liga de quito ya empieza a moverse anteriormente estuvimos hablando de alexander alvarado que puede ser una posibilidad lo tienen en carpeta para el siguiente año y ahora uno de los jugadores que continuará junto a lucas gamba y ángel gonzález es saeed romero según informó michael rosero en fb radio a falta de dos fechas para que se termine la segunda etapa el conjunto albo prepara la pretemporada porque ya perdió todo en este año obviamente debe pensar en el siguiente 2023 vamos a ver si liga de quito nos va a dar una sorpresa respecto al mercado de transferencias si hay algo nuevo se queda con lo mismo trabaja en eso porque lo que quiere sube el día junto a la dirigencia es pelear la etapa este año no lo hizo estas han sido todas las novedades del día de hoy recuerda suscribirte y activar la campanita gracias por estar aquí si deseas pedirme algún vídeo los enlaces de mis redes sociales están en la parte de abajo gracias por estar aquí gracias por apoyarme nos vemos el día de mañana hasta la próxima bye y 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